Bien amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de hoy viernes de Online TV. Yo soy Cristian Futbalca. Bien, los invitados para el día de hoy, con eso comenzamos como siempre, estará con nosotros en primer término Leila Chihuán, ex voleibolista, aunque bueno, uno nunca deja de serlo, pero ahora congresista de Fuerza 2011 con muchas ganas de hacer las cosas bien, pues a través de su nuevo cargo en el Congreso de la República. Ella nos va a contar cuáles son sus proyectos, en qué está trabajando y también obviamente nos contará sobre esta sesión descentralizada en ICA. Pero lo importante es saber sus planes, conocerlos y seguirlos de cerca, ¿verdad? En cuanto se puedan implementar y se puedan materializar en nueva legislación. Más adelante estará con nosotros.